Es la Capitana, pedigarte pa' la Capitana, la Capitana, es, es, una nueva historia, ganando en la guerra, hey, ganamos, 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 yi, yi. Estamos de vuelta, regreso en el tiempo, junio 1943, y la historia se escrita al revés, hey, tendremos que ganar la guerra con el suero del super soldado, haremos la prueba, Steve Rogers está destinado, el primer venador, así está escrito, pero pasa algo no habíamos visto, en el momento antes de empezar, un infiltrado, una bomba hace explotar, tratando de robar el suero, yeah, hey. Es la Capitana, Pecky Carter, es, la Capitana, la Capitana, es, una nueva historia, ganando en la guerra, ganamos, 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 ganamos. Todos los agentes en el suelo, Steve Rogers, trata de detenerlo, es inútil y le disparan, su cuerpo es tan frágil, que dos balas en su pecho no aguanta, y Pecky lo sape, no hay nadie que ocupe el lugar de Steve, y ese es el detalle, con gran valor, toma la decisión. Power Stark, es el momento, hay que iniciar, hey, es el momento, hay que iniciar, hay que iniciar. Power Stark, es la Capitana, Pecky Carter, es la Capitana, la Capitana, es, una nueva historia, ganemos la guerra, ganamos, 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 ganamos. Es la Capitana, Pecky Carter, es, la Capitana, es, una nueva historia, ganamos, 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 ganamos. Es la Capitana, Pecky Carter, es la Capitana, la Capitana, es, una nueva historia, ganamos, 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 ganamos.